¡Suscríbete al canal! No quiero faltarles al respeto, pero no tiene caso que finjan la voz si no están usando máscaras. Papá, ¿está lista la freidora? Pueden hacer lo que quieran, ¡pero jamás hablaré! Oh, sabemos que nada de lo que hagamos hará que hables. Por eso lo trajimos a él. ¡No, Burgi, no! ¿Qué están haciendo? No, Burgi no puede ser listo comiendo comida de la competencia. ¡Basta, por favor! ¡No puedo perder este trabajo! ¡Solo tengo otros 37! ¡Por favor! ¡Burgi no puede traicionar a la marca! ¡Burgi es amigo de todos los niños! ¿Qué? Así es como se hacen los nuggets. Todo el mundo sabe eso. ¡De acuerdo! ¡Tú lo pediste! ¡No! ¡No! ¡No puede comerse los dedos de Burgi! ¡Todo es como estrés! ¡Y si lo fríes por suficiente tiempo! ¡Me equivoqué! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Basta! ¡Se los diré! ¡Hay una hamburguesa secreta, pero para ser dignos de conocer su nombre! ¡Primero deben comer una hamburguesa en cada hamburguesa feliz de Elmore! ¡Hecho! ¡En una hoy! ¡Muy!